Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal Young Emilio. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué es aquello que impide que logres el éxito total? Hoy vamos a conocer la historia de tres personas que tenían todo en su contra pero convirtieron en fortaleza sus mayores debilidades. De inmediato, comencemos. Es cierto que el mundo del modelaje se ha diversificado bastante en las últimas décadas pero no podemos negar el ambiente discriminatorio que aún existe en estos medios y es justo donde entra Kuti Diop. De niña, era constantemente acosada en la escuela debido a su tono de piel muy oscuro por lo que se sentía muy avergonzada. Kuti Diop padece de melanismo, que es un exceso de pigmentación oscura lo que hace que su piel sea más negra de lo común. Por este motivo, fue presionada por sus primos para comenzar a usar los productos blanqueadores a los 12 años de edad. Aquello que parecía una maldición y provocaba la burla de todos se convirtió en el detonante del éxito de Kuti. En agosto del 2016, posó para una compañía de fotografía que buscaba promover la diversidad. Las fotos de Diop se volvieron virales y a partir de ahí comenzó su éxito. Su cuenta de Instagram amasó cientos de miles de seguidores. Hoy día trabaja como modelo a tiempo completo, pero dejó su marca en París antes de mudarse a Nueva York. Número 2. Winnie Harlow No importa si eres blanca o morena, en el mundo del modelaje las apariencias siempre importan. Las cadenas de modelaje siempre buscan a un grupo de mujeres con un perfil estereotipado a las que consideran bellas para que desfilen en sus pasarelas de moda. ¿Pero qué pasa cuando rompes ese estándar? Cuando aquello que era visto como un defecto o una enfermedad se convierte en un símbolo de belleza. Para tener esa respuesta debemos de conocer a Winnie Harlow. Harlow tuvo una infancia muy dura. A los 4 años fue diagnosticada con vitíligo, que es una condición que cambia el color de la piel a tonos más blancos provocada por la muerte de los melaconocitos, que son células que intervienen en la pigmentación cutánea. Según me fui haciendo mayor, se me fue complicando las cosas. Cuanto más mayores son los niños, más crueles se vuelven. Y sufrí intimidaciones cuando la gente me llamaba cebra o vaca, reconoció Winnie Harlow. Un encuentro casual con la periodista de Toronto, Shannon Bundrum, condujo a un video de YouTube sobre la vida de Winnie y su estado. El video rápidamente obtuvo más de 150 mil visitas. Fue Woodrum quien alentó a Winnie, que solo tenía 16 años en ese momento, a considerar el modelaje. La industria del modelaje está llena de estereotipos obsoletos de la belleza. Winnie está redefiniendo los estándares globales de belleza. Creo que la belleza está en el ojo del espectador, reconoció Winnie. Número 1. Melanie Gay Dolls. Cuando se trata de romper clichés y paradigmas, sin lugar a dudas hay que mencionar a Melanie Gay Dolls. En la industria de la moda, ciertos cánones estéticos se han ido transformando poco a poco, desde la talla, el color de la piel, la altura, hasta el estilo. Cientos de mujeres y hombres los han derrumbado, y lo que durante décadas construyeron las famosas editoriales de moda, muy pronto podrían ser parte de la historia. La clave de todo esto podría ser Melanie Gay Dolls, que es una joven de 28 años hasta la fecha que se publicó este video, que vivenciaron y está cambiando los estándares de la industria del mundo de la moda. Gay Dolls nació con displasia ectodérmica, una rara enfermedad de la piel, que hizo que sus poros, dientes, uñas y huesos menores se formaran de manera normal, también sufre de alopecia y es parcialmente ciega. Melanie decidió dedicarse a lo que más le gustaba ser modelo, lo que le valió para romper con muchos estereotipos que hoy día vemos en el mundo de la moda. Comenzó a modelar como estudiante del arte del Instituto Pratt, cuando su profesora le pidió que posara para una sesión fotográfica. Después Gay Dolls comenzó a posar para los fotógrafos que encontró en Cry List, y desde entonces ha modelado para las diferentes revistas. También ha participado en varios videos musicales. Gracias por ver este video, si te gustó dale me gusta y compártelo con tus amigos. Si quieres ver más contenidos igual a este, suscríbete, y no olvides presionar la campana de notificaciones. Soy Emilio Yang, hasta una próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!